Hola que tal amigas y amigos, bienvenidos a este su canal, el día de hoy estamos preparando unas riquísimas papitas a la mantequilla con ajo y romero, si gusta le invito a que me acompañe a preparar esta delicia Bueno aquí ya tenemos nuestros ingredientes listos y organizados, los vamos a ir hombrando conforme los vayamos utilizando Bueno aquí tenemos un kilo de papa amarilla, papa cambray de las chiquitas, algunas son más chicas que otras por supuesto, como puede ver así es que vamos a poner a cocción primero las más grandes y después de unos 7-8 minutos vamos a incorporar las otras más chicas, ponemos agua suficiente a hervir en una ollita, esperamos a que rompa enervor ya que rompió enervor ponemos una cucharadita de sal las papas más grandes primero aquí en 6 minutos ya podemos incorporar el resto de las papas y dejarlas hasta que termine su cocción y bueno mire aquí en 20 minutos vamos a dar una de las papas grandes y ya sea que con un cuchillo, un palillo o algo como esto lo insertamos y si no pone resistencia las papas ya terminaron su cocción ahora vamos a escurrirlas, a sacarlas del agua para poderlas partir ya las escurrimos y ahora que no están tan calientes las vamos a cortar las que son muy pequeñas las vamos a dejar así y las de tamaño mediano o las grandes las vamos a cortar al gusto yo las voy a cortar así a la mitad algunas otras digamos en cuatro partes y son muy grandes eso ya es, vamos al gusto de cada quien eso vamos a hacer con el resto de las papas ya tenemos las papas listas ahora en un sartén o cacerola lo que tenga usted a la mano que sea suficientemente grande vamos a llevarlo a una temperatura mediana o mediana alta y ya que está caliente sin tocarlo por supuesto aquí se siente cuando ya está caliente vamos a poner una cucharada sopera de aceite aceite vegetal o aceite de olivo el que usted tenga esperamos a que se caliente si es necesario poner un poquito más vamos a poner un poquito más una cucharadita más porque el sartén está caliente esperamos que se caliente el aceite y aquí ya ponemos tres cucharadas de mantequilla esperamos a que se derrita ya se derritió la mantequilla es importante aclarar que siempre ponemos el aceite antes de la mantequilla para que la mantequilla no se nos queme ya está a una buena temperatura ahora vamos a poner las papas le recomiendo que primero ponga la parte cortada para dorarla y eso le va a dar un mejor color y aquí ya en unos 4 o 5 minutos depende de la temperatura de la estufa puede ver que ya está así agarrando ese color doradito ahora aquí ya le puede poner la cebolla aquí tenemos una cucharada de cebolla blanca finamente picada se la vamos a poner también vamos a poner lo que son tres dientes de ajo chicos o dos dientes de ajo grandes pero los vamos a triturar o que estén finamente picados vamos a triturarlos esto no se lo ponemos antes para que no se nos queme el ajo y la cebolla lo mezclamos bien le ponemos sal pimienta al gusto paprika aquí tenemos media cucharadita de paprika esto le da color le da bonito color también y le ponemos el romero es como una cucharadita de romero picado esto le da muchísimo sabor si quiere utilizar otra cosa como perejil orégano tomillo también va muy bien el que le estamos utilizando es este romero ojo no se confunde no lo confunda con los romeritos que son muy populares en México esta es esta hierba de olor que es romero o rosemary lo mezclamos bien listo ya unos 3-4 minutitos que estén doraditas le vamos a poner un poco de limón y si las quieren un poquito picante le puede poner chile en polvo o chile triturado o chile seco triturado también eso le va a dar un bonito color eso es por supuesto al gusto mezclamos bien y ya que están doraditas así más o menos ya están listas nuestras papitas y bueno nuestras papitas ya están listas para consumirlas así nada más o acompañarlas con algún otro platillo como guarnición van muy bien especialmente en estos días de fiesta bueno yo quiero agradecerle por haber visto este video invitarle a que se suscriba a este su canal si ya lo hizo muchísimas gracias con su permiso yo voy a disfrutar de esta delicia no sin antes agradecerle por su valioso tiempo muchísimas muchísimas gracias y que tenga felices fiestas y que se suscribete